Como hemos comentado con ustedes en días recientes, está en curso una discusión sobre una eventual reforma electoral y en ese marco la Comisión de Venecia, una comisión internacional, se pronunció sobre el proyecto presentado por el Ejecutivo, por el presidente Andrés Manuel López Obrador, advirtiendo de riesgos que contenía esta propuesta como la elección de consejeros y magistrados electorales. Vamos a platicar al respecto con José Medina Mora, presidente de Coparmex, que ha advertido recientemente que la reforma electoral presentada por el presidente no garantiza los procesos electorales confiables y afectará la contienda presidencial de 2024. ¿Qué tal, presidente? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Pascal. Qué gusto saludarte. Bueno, ¿por qué les parece así a ustedes en Coparmex la propuesta presidencial en materia de reforma electoral? Sí, bueno, en primera instancia, Pascal, lo que pensamos en Coparmex, y no nada más Coparmex, sino organismos de la sociedad civil y la ciudadanía, es que cuando algo funciona bien no hay que cambiarlo. En ese sentido, hay que recordar que en las elecciones intermedias del 2021, el INE organizó estas elecciones. Hubo elección de 20 mil puestos para elección popular, en donde elegimos al Congreso Federal, varios congresos estatales, elegimos gobernadores, presidentes municipales. En medio de una pandemia, con desde luego la intervención de un millón y medio de ciudadanos. Y esto nos demuestra que el INE sabe organizar elecciones, sabe capacitar a ciudadanos para cómo abrir las casillas, recibir a los ciudadanos que emitan su voto, contar los votos, establecer las actas. Y de esta manera, la democracia en este país, Pascal, ha avanzado en las últimas tres décadas, a partir de la ciudadanización del IFE, el Instituto Federal Electoral, hoy INE. Y esto nos ha permitido pasar de un régimen en donde un solo partido ganaba todas las elecciones, a ahora un país en donde aún con las mejores encuestas no sabemos quién va a ganar o por qué diferencia va a ganar. En ese sentido, el principal componente de la postura es el INE funciona, la ley electoral funciona, no es momento de cambiarla. Y tampoco cuando viene una elección presidencial, siempre las leyes son perfectibles. El caso de la ley electoral no es diferente, es decir, sí es perfectible. Y el momento de hacerlo será en la siguiente administración, antes de las elecciones intermedias, para que esos cambios se puedan probar en la elección intermedia y no en una elección presidencial. Y bueno, resaltamos el que no vemos conveniente que los consejeros del INE y los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sean electos. Esto los ligaría a los partidos políticos. En lugar de conservar esta neutralidad en donde lo que se busca son perfiles de la sociedad civil que técnicamente puedan resolver las situaciones que se presentan para aplicar la ley electoral. Y por lo mismo el llamado que hacemos a los legisladores es que no se aprueben estos cambios. Hay más de 104 propuestas de reforma electoral. No sería conveniente hacerlo en estos momentos, Pascal. ¿Hay algún cambio que sí implique mejorar nuestro sistema electoral, no echarlo para atrás, que ustedes ven en Coparmex? Sin duda, en estas 104 iniciativas hay más de un cambio que va a mejorar. Simplemente la propuesta de Morena en donde se propone el que se elijan a los consejeros del INE y a los magistrados del Tribunal Electoral nos parece que no es el camino adecuado. Por otro lado, el convertir a todos los diputados en plurinominales nos parece que no es lo adecuado. Se ha logrado un equilibrio entre las distintas fuerzas políticas del país y los distintos partidos políticos. Y eso es bueno para la democracia. Parte de los equilibrios que tiene que haber desde luego es en la división de poderes, el poder ejecutivo separado del legislativo y del judicial en donde no influyen las decisiones. Pero también una parte importante es que en este ejercicio el poder legislativo tenga los equilibrios y que haya distintas fuerzas políticas de tal manera que, por ejemplo, los cambios constitucionales requieren dos terceras partes de la votación. Es importante que haya esa pluralidad en el Congreso y en la Cámara de Senadores de tal manera que estas decisiones se discutan a fondo y no sea nada más la postura de un partido que tradicionalmente había sido en el pasado el partido en el poder. Estas más de tres décadas que hemos avanzado en la democracia en el país es algo de lo que no queremos perder y por eso el llamado, insisto, Pascual, no nada más de Coparmex, sino de organismos de la sociedad civil y de la ciudadanía es a defender el INE, que es la manera de defender la democracia en estos momentos y hacer el llamado a los legisladores a que no se aprueben estas reformas. No es el momento para hacerlo. ¿Cuál es tu visión? ¿Cuál es la visión de Coparmex sobre el costo de la democracia? Que, digamos, es un punto en el que parece haber consenso, aunque no todas las ideas son iguales. Sí, bueno, a la hora que comparamos el costo del INE, hay que entender que parte de ese costo es la credencial del elector, que esto nos sirve para identificarnos a cada uno de los ciudadanos, es algo que no queremos perder. El INE ha demostrado que puede hacer con mucha eficiencia esta emisión de credenciales de elector, alrededor de 15 millones de credenciales por año, porque vienen los que cumplen 18 años, pero también las credenciales que se pierden o los cambios de domicilio, esto se hace con mucha eficiencia, no queremos que se pierda. También está contenido en el presupuesto del INE este presupuesto de dinero para los partidos políticos, y desde luego podemos argumentar que se podría dar menos dinero a los partidos políticos y que debieran entre sus militantes generar esos fondos. Sin duda, todas las leyes son perfectibles, Pascal, y efectivamente podría haber muchas mejoras. El llamado es a que estas mejoras hay que hacerlas antes de las elecciones intermedias para que ahí se prueben, y no antes de la elección presidencial que tenemos en juego este avance de la democracia, que ha sido algo que hemos logrado en estas más de tres décadas. Hemos tenido cambio de presidente de la República en tres ocasiones de tres distintos partidos políticos, esta transición ha sido en paz, y es algo de lo que queremos que siga siendo. Es decir, ha avanzado la democracia gracias al cambio de manejar las elecciones en la Secretaría de Gobernación, a la ciudadanización del IFE, y con ahora estos órganos electorales estatales, los OPLES, con la participación, y hay que destacarlo, Pascal, de la ciudadanía, sin la cual no sería posible el que avanzara la democracia, el que se llevaran a cabo las elecciones. Pues, presidente, es un tema del que nos mantenemos atentos, y te agradezco mucho los comentarios, el tiempo que le has dado al programa. Muchas gracias. Muchas gracias, Pascal. Un saludo para ti muy especial y para toda tu audiencia. Igualmente, gracias. José Medina Mora es presidente de Coparmex.